hola amigos de naranjo siempre presente ya vemos son las 8 y 30 de la mañana estamos arribando aquí al distrito número 4 del cantón de orotina el distrito de coyolores específicamente al sector denominado limonal para participar de esta actividad de desierto que ha organizado la pagoquia naranjo y como pueden ver la cantidad de personas de las diferentes diaconías y los diferentes sectores de la pagoquia naranjo estamos llegando a este momento aquí para participar de esta mañana de ayuno reflexión intolerización en marco de la de la cuarema y envías a vivir de la pascua tenemos parte de la lo que tiene organizado el equipo sacerdotal y aquí la comunidad de la diaconía de limonal que han preparado un poco de asientos y tenemos una igualdad también aquí para destinado para dicha activa vamos a a ubicarnos vamos a quedarnos por este sector para le voy a pasar por aquí para verles desde acá un poquito lo que es esta linda actividad que vamos a tener aquí de denominado de cierto cuadro malo de cierto cuadro malo en este bello lugar de coyolar específicamente en limonal de orotina aquí y 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 Acá a la espera de lo que será el inicio de la inauguración oficial de esta actividad religiosa y en un momento estaremos ya trayéndoles propiamente cuando se instalen los demás compañeros y compañeras y cuando ya el equipo asociado total tome posición al fondo vemos los autobuses en que estamos viajando unas poco más de 300 personas según lo dijo el el padre manuel en una anterior entrevista que les traje en un vídeo acá en este canal y a la espera de que iniciemos esta linda actividad y bueno amigos aquí mientras seguimos a la espera de lo que será el inicio de esta actividad de desierto queremos darle un poquito más lo que es parte de la asistencia que tenemos acá ya en este lugar a la espera los participantes de la parroquia en nuestras ciudades de naranjo y algunos de estas diaconías de limonal en el cantor de coyolar que son los que han organizado dispuesto el lugar un poco condicionado para el este parte del éxito de esta celebración que para aquí tendrá lugar en algunos momentos a casamos para hacer un estante al al padre maroto que se encuentra jalando algunas este botellitas de agua para este la atención acá de los feligreses y a la espera de que todo este machi correctamente y de inicio ya unos próximos minutos esto es parte de la cantidad de gente que lo que tenemos el altar que le estaba mostrando hace un instante tiene dispuesto con cinco sillas probablemente para los tres sacerdotes del equipo sacerdotas de naranjo y algunos dos tenemos una lista general de lo que es la asistencia a esta actividad de cierto programa aquí en la comunidad de coyolar nos tomó aproximadamente una hora y veinte minutos llegar a hasta este sitio y a la espera de que ya pronto de inicio tenemos un poquito lo que son las instalaciones es una especie de quinta que según este me cuenta me comentaba el sacerdote manuel pertenece a la diaconía de limonal entonces mientras continuamos aquí al a la espera de que inicio esta linda actividad dejemos este vídeo para acá llamo el próximo vídeo le estaré lo que será ya el acto inaugural por así decirlo o el inicio propiamente de esta actividad de ayuno gracias amigos de este su canal naranjo pero siempre presente y desde la comunidad de limonal de la comunidad limonal teniendo ustedes esta linda actividad organizada por la palabra final en el próximo vídeo nos veremos hasta la próxima amigos dios así lo permite